¿Pero ya para qué nos vamos a meter en eso? ¿Qué es el pasado? Dicen nuestros adversarios, los conservadores. ¿Qué anda pensando en eso? Mejor aclare. ¿Cuánto dinero le dieron los narcotraficantes para su campaña? Mejor conteste el reportaje tan profesional, con pruebas contundentes, de ese gran periódico, famosísimo periódico, que usted dice que es un pasquín periódico, el New York Times. Ya no hay que hablar de eso porque si no hasta censuran, ya hasta... ¿Cómo se llama la plataforma? ¿YouTube? ¿Me cepilló? Tengo información de que a lo mejor no lo saben los dueños de YouTube, pero aprovecho para pedirles que investiguen, porque parece que la empresa aquí, como sucedía con Twitter, estaba tomada por conservadores, vinculados a un partido. Conservador. ¿Después de la censura dejarían usar la plataforma? No, no, no. Uno no se sale del desfile, lo sacan. Por eso no les gusta la mañanera. Los que otros callan, ¿no? Aquí se dice. Y hay libertad. Pero miren lo que puse. Por censura, YouTube nos bajó el video de la conferencia de prensa del jueves 22 de febrero. Pues según ellos, infringe las normas de la comunidad. Pues no nos consultaron cuando se aprobaron esas normas. Pero además no es un asunto solo técnico. Es un asunto político. Entonces, no a la censura. No solo en México, en ninguna parte del mundo. Presidente, solicitó alguna revisión a la plataforma de YouTube, esto con el fin de que le regresaran el video a la plataforma. Sí, este, que me ayuda a Jessy, que es extraordinaria. Entonces, creo que le dijeron que si quitaba el teléfono, que podía subir de nuevo el texto. Entonces, ella hizo eso. Pero cuando yo me enteré, dije respetuosamente, no. No, porque voy a volver a poner la carta que le enviaron a Jesús para que vean el tono, el modito. Y luego, el reportaje que hicieron, sin ninguna prueba, pero con un dardo envenenado. No, es por el tono. YouTube y en YouTube son socios. Son socios. Sí, pero mira, no le hace que nos vuelvan a bajar. Vamos a ponerla completa, para que la gente sepa. A nosotros ya nos tumbaron, en verdad, por una semana, Presidente, a ustedes se lo van a tumbar también. No le hace, no le hace. La verdad, la verdad, nos hará libres. ¿Era Facebook y Twitter y Facebook? Sí, no, no, y quedan los volantes. Y además, ya nos estamos hamburguesando mucho. Mánden. Sobre todo va a quedar exhibida la película de YouTube. Sí, y es nada más para tener un contexto de cómo actúan con prepotencia.